Se le echa una basta acá, que quede bien estas dos costuras acá, vean. Se echa aquí afuera, vean. Afuera. ¿Ah? Sí. Lo que hace remota, bien remota. ¿Ah? 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 Se dejará así bien que no haya nada que haga la arruga. Se recorta, que no le quede tanta tela ahí, se le quita pues un poquito, no mucho. Más que un centímetro. Se le dan unos piquetacitos así, leves, no muy grandes. Aquí le estaba yo recortando mucho, ¿así ven? Sí. ¿No? Así. ¿Así la ven? Sí. Tiene que quedar así asentado, ¿ves? ¿No? Sí. Tiene que quedar así. Ahora ya pegamos el cuello. ¿Ahora? ¿Sí? Sí lo ves que él cae ahí mismo, ¿ves? Sí. Uno siente con la mano por debajo que no vaya a quedar templado. Tiene que estar con la mano por debajo que no vaya a quedar templado. Estas telitas deshilan mucho. Tiene que estar con la mano por debajo que no vaya a quedar templado. Sí. Sí. Tiene que estar con la mano por debajo que no vaya a quedar templado, ¿ves? Sí. Sí. Pero eso no... Eso no implica para nada. Tiene que estar con la mano por debajo que no vaya a quedar templado. Sí. Tiene que estar con la mano por debajo que no vaya a quedar templado. Sí. Sí. Entonces aquí se le hace un puntico a máquina, como un rematico pequeñito. Ah, sí. Acá y acá. Ah, sí. Ah, sí. Sí. ¿Sí lo ve? Sí. Necesitado. él mismo va dando y hay partes donde quedan medio flojitos o alguna cosita pero usted no le pare bolas porque la misma planchada borra eso cuando uno va a planchar el saco, ¿sí me entiende? Sí aquí se me sale un poquitico el cuello pero se sale ¿por qué? porque cuando se echa esta costura no se echa bien precisita entonces se sale, o sea, este sí quedó precisito, ¿sí lo ve? pero es preferible en los próximos sacos que hagamos tirar esto esta esta partecita que que baje más acá yo creo que aquí sí se me salió mucho ¡Gracias! 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 Gracias.